Hola amigos de MundoHispánico.com, les saluda Alfredo Suárez, nos encontramos a las afueras del centro de detención de AICD, la ciudad de Atlanta, donde se está realizando una protesta por parte de diferentes activistas aquí en la ciudad de Atlanta. Vemos casi un centenar de personas que se han colmado frente a esta serie de detención, apoyando a todos los inmigrantes. También ya uno de los manifestantes se ha encadenado frente a las puertas del que es este centro de detención. Ahí vemos las esposas, hace pocos minutos un funcionario de este centro de detención vino a colocarles las esposas a este hombre que se encuentra protestando pacíficamente frente a estas instalaciones ubicadas en el centro de la ciudad de Atlanta. Recordemos que el día de ayer se tenía prevista una serie de deportaciones masivas por parte del presidente Donald Trump, las cuales tienen vilo a todo el pueblo inmigrante de los Estados Unidos. Y el día de hoy una serie de activistas políticos, activistas pro-inmigrantes aquí en el estado de Atlanta, se ha congregado frente a estas instalaciones de la sede de oficiales aquí ubicadas de ICE en el centro de la de, el centro de detención de ICE aquí en Atlanta. Aquí la consigna, ni uno más, no más deportaciones. Aquí tenemos también representantes de GLAR, de Lina Nicole, acompañados de todo su equipo, una activista pro-inmigrantes de la ciudad de Atlanta, de GLAR, quienes también se han unido a esta manifestación que se está realizando en estos momentos, repito, aquí en el centro de detención de la ciudad de Atlanta. Como les mencioné, una gran cantidad de personas han hecho actos de presencia aquí, mostrando su incomodidad, su inconformidad ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Aquí vemos que la persona se encuentra en estos momentos encarcelada, perdón, estamos en vivo y en directo, encarcelada, se encuentra en estos momentos posada frente a este centro de detención ubicado aquí en la ciudad de Atlanta. ¡Cop! 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 Nosotros vamos a tratar de conversar dentro de pocos minutos con Adelina Nichols, quien es directora ejecutiva de GLAR, aquí ubicado en la ciudad de Atlanta, para que también nos den su opinión acerca de esto. Adelina, para que nos des tu opinión, estamos en vivo para Mundo Hispánico. Para que nos des tu opinión, Adelina, estamos en vivo para Mundo Hispánico acerca de la protesta. Bueno, pues vemos como el movimiento en contra de todas estas políticas federales, pues sigue creciendo. Hoy tenemos a nuestros hermanos judíos sumándose a que estas cosas no deben continuar, que estos campos de concentración tienen que ser cerrados. Por eso estamos aquí, esto nos importa y nos incumbe a todos. Gracias. Serán palabras de Adelina Nichols, directora ejecutiva de LAIS, dando también su respaldo a esta manifestación que se está llevando a cabo el día de hoy frente al centro de detenciones ubicado en la ciudad de Atlanta. Repito, un centenar de personas han llegado a este centro para mostrar su conformidad ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Trump, ahí se parece a la intimidación. Es una de las pancartas las cuales se tienen aquí. Nosotros vamos a caminar un poco. Estas personas se están también caminando para seguir manifestando. Tenemos a otro de los manifestantes dando su opinión sobre las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Trump hizo que hay. Entonces, el público de manifestantes se está dirigiendo a otra, presumo que se están dirigiendo a otra de las entradas de este centro de detención. Y nosotros seguimos transmitiendo en vivo y en directo para MundoHispánico.com, a las afueras del centro de detención en la ciudad de Atlanta. Saludos a Marina Centeno, Magui Castro, y a todas las personas los invitamos a compartir este video para que se enteren lo que está pasando aquí a las afueras del centro de detención de la ciudad de Atlanta. Inmigrantes de diferentes nacionalidades han dicho presente en este acto, no solamente hispanos, también judíos, como lo mencionaba Adelina, han dicho presente para dejar el punto de vista ante las políticas por parte del presidente Donald Trump. Bien, continuamos. Están los oficiales diciéndoles que no pueden entrar, que no pueden pasar. Vamos a ver. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para MundoHispánico.com. El policía le dice que se retire, que por favor, que se retroceda. Este manifestante hace caso omiso y ya se quedó parado, esperando. Y vemos en la situación de los diferentes manifestantes que están ahí en estos momentos. Aquí nuevamente las personas van, manifestantes están acercándose un poco a la cerca. El policía le dice nuevamente que se retire. Estamos, repito, transmitiendo en vivo y en directo desde las oficinas de este centro de detención de ICE ubicado en la ciudad de Atlanta, donde cientos de manifestantes se han apostado el día de hoy para protestar en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Estas son imágenes que están sucediendo en estos momentos, en vivo y en directo, desde el centro de detención de ICE ubicado en la ciudad de Atlanta, donde diferentes personas, diferentes miembros de las diferentes organizaciones pro-inmigrantes, no solamente hispanos, sino en general, de aquí de los Estados Unidos, ubicados en la ciudad de Atlanta, se encuentran protestando pacíficamente ante este centro de detención. Nosotros vamos a seguir a la espera de qué pueda ocurrir ante esta situación. Vemos gran cantidad de personas manifestando aquí frente a este centro de detención ubicado en la ciudad de Atlanta, en todo el área, en todo el downtown de Atlanta. Nosotros vamos a continuar. Aquí vemos otras imágenes, otras de las personas. Se encuentran aquí protestando pacíficamente. Bien, hagamos un poquito de resumen de lo que fue también el día de ayer. Para ayer se tenía previsto que se inicie una serie de redadas masivas por parte de la administración del presidente Donald Trump, esta amenaza migratoria causó gran preocupación a toda la colectividad, especialmente a la hispana. A pesar de esto, el día de ayer no se reportó ningún tipo de redada masiva, pero continúa la incertidumbre y el llamado de los diferentes organizaciones pro-inmigrantes es a no bajar la guardia, mantenerse atento, alerta ante cualquier situación, porque para nadie es un hecho de que los funcionarios de ICE siguen en las calles o están en las calles, a pesar de que el día de ayer no se reportó en todo el país alguna redada masiva en la cual se vieran involucrados algunas personas sin documentos. Esto fue el día de ayer, el día de hoy esta protesta aquí frente a la sede de ICE en la ciudad de Atlanta y aquí vemos cómo están las personas, repito, no solamente inmigrantes hispanos, sino también judíos de otras nacionalidades, al igual de que otras tendencias religiosas se encuentran en estos momentos protestando pacíficamente con consignas en contra del presidente Trump y a favor de la inmigración, a favor de lo que es el cese a la separación de las familias por parte de la administración de Donald Trump. Repito, estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí en la ciudad de Atlanta aquí un funcionario está tratando de salir Now, move out of the roadway, we've got emergencies Thank you it's arresting bracket Thank you I don't know anything about that Show him ice bastard No ma'am Show him down Road Street Road Street Road Street Road Street Ahí vemos a funcionaria de Atlanta Security saliendo en estos momentos de lo que es esta manifestación repito estamos en vivo y en directo de esta sede de la oficina de LAI aquí en la ciudad de Atlanta el oficial de Homeland Security le dijo que se muere y aquí nuevamente se va a bajar el oficial para tratar de que lo dejen pasar repito estamos en vivo y en directo transmitiendo desde las oficinas bien aquí vemos al oficial que se muere ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Solo somos trabajadores que también hacemos fuerte a la nación Son mensajes de todas las personas que se están conectando en estos momentos Y los invitamos a que compartan este video para que se den cuenta Y otras personas se den cuenta de lo que está pasando en estos momentos Así que los invitamos a seguir compartiendo este video Nosotros vamos a estar un rato más aquí llevándoles a todos ustedes esta información Repito, se está llevando a cabo una protesta pacífica Frente a las instalaciones de este centro de detención de ICE Ubicado aquí en la ciudad de Atlanta Diferentes voces de la comunidad, tanto hispanas como de la comunidad judía Han dicho presente en este acto En el cual se trata de expresar su inconformidad Ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump Aquí vemos a los oficiales de Homeland Security Tratando de resguardar un poco lo que es esta protesta pacífica Repito, que se está llevando a cabo en estos momentos a las afueras Este centro de detención Gracias a todas esas personas que nos ayudan Si se puede, gracias por su apoyo Repito, esto está sucediendo en estos momentos aquí en la ciudad de Atlanta En el centro de Atlanta En el centro de intervención de ICE Y vemos algunas de las consignas que se están cantando Que se están repitiendo una y otra vez Aquí en este centro de detención Recordemos el día de ayer Se esperaba una serie de deportaciones masivas Por parte de la administración de Donald Trump Situación que causó gran preocupación En toda la colectividad En todo el país Aquí vemos al oficial conversando con este muchacho Bien, estamos en vivo y en directo transmitiendo para Mundo Hispánico Aquí vemos a este oficial Tratando de que esta manifestante no pase Hacia el área donde ellos han determinado Aquí vemos a otro conversando con otro de los jóvenes Muchos jóvenes presentes en esta manifestación Que se está llevando a cabo en estos momentos Aquí en el centro de detención de ICE Ubicado en la ciudad de Atlanta Repito, esto está sucediendo en estos precisos momentos Aquí en la sede de ICE De este centro de detención de la ciudad de Atlanta Aquí vemos a una de las manifestantes Tratando de Aquí vemos a esta manifestante La cual está siendo empujada por este oficial Bien, ellos están tratando de proteger el área Mientras los manifestantes se continúan manifestando Y tratando de ponerle un poco Bien, vamos Repito, estamos transmitiendo en vivo y en directo Para Mundo Hispánico.com Allá tenemos a otro de los manifestantes Quienes se encuentran el día de hoy protestando Qué bonito apoyo que Dios bendiga A esas personas Saludos Daniel Palacios también Dios bendiga a toda la gente y su gran apoyo Que Dios le bendiga a toda la gente Linda está luchando por protestar y defendiendo Bendiciones Y saludos a todas las más de mil personas Que se encuentran transmitiendo en estos momentos Bien, seguimos Aquí están nuevamente estos manifestantes Los oficiales nuevamente le dicen que no pueden estar ahí Que se tienen que retirar de esta zona que está recaudada De esta zona que está resguardada Y vemos como la manifestante se opone a esta imagen Bien, bien Continuamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de este centro de detención Y el ICE Aquí en la ciudad de Atlanta Tiene otra de las camionetas Los oficiales de la seguridad están tratando de Permitirle el paso A este automóvil Que les va a entrar en estos momentos A este centro de detención Ellos tratando de resguardar la zona y esto es el